Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por acompañarme un día más, os lo agradezco muchísimo. Voy a compartir los próximos minutos con vosotros para retomar un tema del que me habéis pedido, por favor, que volviera a hablar. Y es un tema que a mucha gente nos interesa. Ahora, estoy hablando de la comisión por descubierto, que los bancos cobran a aquellos clientes que en un momento dado se quedan en números rojos y le cobran lo que se hagan llamar la comisión por descubierto o también la comisión por posiciones de dudas. Yo he trabajado en banca hace muchos años, como muchos de vosotros ya sabéis, y he podido constatar que la comisión por descubierto se estaba cobrando. Y además nadie rechistaba, solamente los cabreos lógicos de aquellos que se habían visto sorprendidos a veces y en otras ocasiones casi obligados a encontrarse en una situación como esta, que era gravosa porque le iba a suponer el cobro de, o mejor dicho, el pago de comisiones muy, muy cuantiosas por parte de la entidad bancaria en la cual tenían depositada, o mejor dicho, tenían abierta su cuenta. La pregunta del millón, un vídeo que quiero explayarme un poquito, aunque ya hablé sobre él hace en algunas ocasiones, es si es o no legal cobrar esta comisión por descubierto o comisión por posiciones de dudas. La respuesta, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, es que no es legal. Diga lo que diga el Banco de España. Digan lo que digan los bancos en base a los contratos que hubieran podido celebrar con sus clientes. Digan lo que digan, no lo es. Y no lo es, no porque Antonio Muñoz venga ahora aquí a descubrir la pólvora o a sacarse un conejo de la chistera y decir que la comisión por descubierto es contraria a derecho. No. Es que, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, lo dijo en su día un juzgado, el número uno de lo mercantil de Vitoria, ratificó esa resolución la audiencia provincial de la capital alavesa también en el año 2016. Y fue en el año 2019 cuando, atención, el Tribunal Supremo repito, el Tribunal Supremo en una sentencia, la 566 barra 2019 de 25 de octubre, concluyó que el cobro de esta comisión no era conforme a la legalidad. Estamos hablando del Tribunal Supremo. No estamos hablando ya de cualquier cosa, más allá de las críticas que podamos tener hacia el alto tribunal y desde esta plataforma de la Ventana Esmeralda hemos tenido muchas y las vamos a seguir teniendo, pero ahora hay que pronunciarse a favor y recordar que el Tribunal Supremo dictó esta importante sentencia que cualquiera de vosotros podrá hacer de la que cualquiera de vosotros podrá hacer uso cuando tenga que ponérsela delante de la cara de alguno de estos que os digan que el cobro de esa comisión es perfectamente acorde a derecho, porque no lo es. El Tribunal Supremo la calificó de abusiva. ¿Por qué el Tribunal Supremo calificó de abusiva el cobro de esta comisión? Muy sencillo. Las comisiones que cobran los bancos son unos sobrecostes por ciertas cosas, ciertos servicios prestados. Entonces, el banco presta un servicio y en consecuencia quien lo recibe paga, paga un coste por ello. Esa es la razón de ser de cualquier comisión. Bien, las comisiones son libres, las puede establecer los bancos cuando quieran y en la cuantía que quieran, aunque hay ciertos límites, como veremos a continuación con alguno de ellos. Pero, precisamente porque la comisión es lo que es, tiene que obedecer o cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos siempre para que se pueda cobrar. Uno de ellos es que el cliente haya solicitado la prestación de un servicio y, además, lo haya recibido. Y, en segundo lugar, o en segundo lugar, sea necesario que el banco pueda demostrar que el cobro de la comisión responde a unos gastos que la prestación de un supuesto o presunto servicio al cliente le hubiera podido ocasionar. Gastos que tendrá que demostrar y que tendrá que constatar. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Lo que sucede en la mayoría de los casos es que no se cumple ninguna de estas condiciones. Lo que ocurre es que el banco cobra la comisión sin que haya ninguna prestación de nada. Por su parte, no hay constatación de ningún gasto ocasionado por la prestación de ese supuesto servicio y, además, tampoco dicho servicio ha sido solicitado y, en consecuencia, tampoco recibido por parte del cliente. ¿Qué ocurre en el caso de la comisión por descubierto? Sucede que, a veces, nos quedamos en números rojos. Bien porque ha sido un descuido, bien porque tenemos unos cargos en determinadas fechas y nos pilla el toro, bien por otras circunstancias. En números rojos. Como estamos en números rojos, es justo y es legal que el banco pueda cobrarnos intereses por el saldo deudor y por los días que la cuenta se ha encontrado en una situación irregular. Eso sí es legal. Se pueden cobrar intereses por esa situación. Pero una cosa es cobrar los intereses por encontrarse tu cuenta en números rojos y otra cosa es que te cobren una comisión por descubierto. Porque en el cobro de la comisión por descubierto, ¿qué prestación de servicio ha hecho el banco? Ah, te dirá el banco, no, es que nosotros le hemos permitido, le hemos adelantado un dinero, le hemos facilitado crediticiamente que pudiera disponer usted de un dinero que no tenía. Bien. Para eso ya me están cobrando los intereses. Los intereses por haberme quedado en esa situación irregular. Porque si el banco te cobrase, además, esa comisión por descubierto, que muchas veces es lo que hace, estaría incurriendo en una doble imposición. Y eso el Tribunal Supremo ha determinado, ha dictaminado, que es completamente contrario al derecho. No se puede cobrar dos veces por lo mismo. Si te están cobrando intereses, y además importantes, por haberte quedado en esa situación irregular, no te pueden cobrar, además, una comisión por lo mismo. Bien. Pues los bancos no lo hacen. Bien. Pero es que hay más cosas. Hay más cosas. Nunca podrá, procederá el cobro de esta comisión, no se podrá hacer nunca de manera automática por parte de los bancos sin atender a las circunstancias que concurren en cada caso. Esto no lo hacen tampoco nunca. Es un puro automatismo. Te dicen, no, no, esto lo he presenciado yo y lo he visto. No, no te preocupes. Cuando te lo carguen, vienes aquí que yo te lo retrocedo. Retroceder, en términos bancarios, significa devolverte el dinero que previamente se te ha quitado. No tengo necesidad de eso. No, no. El banco no tiene por qué aplicar esos automatismos. Pero lo hacen. Y te cargan comisiones que además no son de un euro, ni de dos, ni de cinco. Suelen ser de treinta y hasta de más euros. Dice también la normativa, dice el Tribunal Supremo y también hasta el propio Banco de España, que no se podrá cobrar por una situación irregular, por la misma situación irregular, más que una vez. Esa comisión. Eso lo dice el Banco de España. Bueno, pues estos te cobran todas las veces que les da la gana, transcurridos, por ejemplo, periodos de un mes, te cobran sobre el mismo hecho, te vuelvan a cargar otros treinta euros, otros treinta euros y otros treinta euros, hasta el punto de que llega un momento que dices, pero bueno, ¿qué pasa con mi cuenta? Si debo ya aquí lo que no está escrito. Todo esto es ilegal. Todo esto se puede reclamar al servicio de atención al cliente. Eso es una tomadura de pelo. Es decir al banco, oye, que es que mira, te has portado mal, que has hecho esto. Corrígemelo, anda. Te va a decir que nanay. En ese caso, tendrás abierta la puerta para ir al Banco de España. Claro que por treinta, sesenta o noventa euros, a lo mejor no vale la pena. También tendrás otras armas con las que poder afrontar estas situaciones. Podrás decirle al banco, oye, si sigues columpiándote conmigo, me llevo el dinero. O cambio la hipoteca. O traslado la cuenta. O incluso, si es una cantidad pequeña y te quieres marchar, les puedes dejar allí con el descubierto. Te van a decir, no, es que si no abona el importe, no sé qué, le meto una lista de morosos. Bueno, que lo hagan. Que tendrán que cumplir también unos requisitos legales. No lo van a hacer. ¿Creéis vosotros que van a demandar por sesenta, noventa o cien euros? ¿Van a presentar una demanda? No se lo creen ni ellos. Conviene mejor solucionar el problema. Pero si se ponen en bordes, tampoco hay que descartar esta posibilidad. Porque, claro, llegar hasta el Banco de España por tan poco dinero, a lo mejor no vale la pena. Y acudir al servicio de atención al cliente es poco menos que una tomadura de pelo. Porque estos tíos, lo único que hacen es raíces de ti. No te van a hacer caso nunca. Aunque, para acudir al Banco de España, es requisito imprescindible acudir previamente al servicio de atención al cliente o defensor del cliente. Bien. Además, cuando te quieran cobrar esa comisión, te tendrán que notificar de manera fiaciente. Es decir, pudiendo acreditar que te lo han comunicado que tu situación era irregular y que la tenías que corregir. Esto no lo hacen nunca. Con lo cual, tampoco cumplen este requisito. A veces, en el contacto te dicen, no, en el caso de quedarse usted en una situación irregular o indescubierto, le cobraremos un porcentaje X sobre tal. Los porcentajes tampoco valen. Tampoco valen. Bien. ¿Qué ocurre con todo esto? Ocurre que las situaciones irregulares de descubiertos, oposiciones deudoras, es verdad que cualquiera nos podemos ver inmersos en esas situaciones, pero normalmente van a ser las personas que pasan por unos problemas económicos o una penuía económica mayor, los que se van a ver mayormente afectados por estas circunstancias. Y además, el artículo 82.2 de la Ley de Consumidores y Usuarios, la Ley General de Consumidores y Usuarios, dice que también vulnera la legalidad el hecho de que tenga que ser el consumidor el que pruebe. Es decir, que la carga de la prueba recaería en el consumidor. Tendrá que demostrar que él ha cumplido con todas las cosas y que el banco no ha cumplido. Lo tendrá que demostrar. ¿Cómo puede ser esto? Tendrá que ser el banco el que tenga que probar que ha cumplimentado con los requisitos formalmente exigidos legalmente. Claro que sí. Así lo dice la propia ley. Pero los bancos hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque muy pocos somos los que reclamamos. Y tenemos que tomar conciencia de que a estos no hay que pasarles ya ni una. Ellos saben perfectamente que si de cada 100 casos, solamente en 10 se va a reclamar. No les importa retroceder ciertas cantidades. 10 de cada 100. El resto se quedan con ellas. Bien porque no te enteras, bien porque no tienes ganas de jaleos, porque no quieres mover papeles, porque no tienes ganas de enfrentarte con ellos o por lo que sea. Así que hacen un negocio cojonudísimo con el tema de las comisiones por descubierto o comisiones por posiciones diuduras. Hay que decir que en el cobro de intereses, al que me he referido anteriormente, eso es legal, pero tiene un límite. Nunca podrán cobrar una cantidad mayor que supere en dos veces y medio el interés legal del dinero. Hablando de la TAI, la TAI que te cobre nunca podrá superar o exceder en dos veces y medio el interés legal del dinero fijado en cada momento. Si fuera así, también estarían vulnerando la legalidad y tendrían que devolver lo cobrado indebidamente. En fin, queridos amigos, la Ley General de Consumidores y Usuarios en los artículos 87.5, 89.3 y también el 82.2, así como todos los que están en torno al 81, del 81 al 89 tienen mucha importancia y conviene que les veas porque verás cómo tienes ahí una serie de derechos que hacer valer, pero para hacerlos valer primero los tendrás que conocer. Y la Ley General de Consumidores y Usuarios lo hace, pero que muy bien. Por tanto, no me voy a explayar mucho más. Simplemente deciros que no paséis por esto. Que cuando se os cobre una comisión por descubierto o posiciones deudoras, tengáis en cuenta todo lo que os he dicho. Y si se han pasado medio pueblo, no lo permitáis. Reclamad y si no, haced cualquiera de las cosas, de las maniobras a las que me he referido hace tan solo unos minutos. Gracias amigos por estar ahí. Muchas gracias a todos. Salud y libertad. Gracias. 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 Gracias.